Hola, soy Marina, médico de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Hola, soy Eduardo, médico del equipo de soporte de cuidados paliativos del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. El próximo 6 de noviembre estaremos en Granada en el segundo encuentro de la Red de Cuidados Paliativos de Andalucía, RESTAL. Estaremos en el taller de abordaje de dolor difícil. Trataremos el tema de la analgesia en situaciones complejas y la coordinación entre los distintos equipos, domiciliarios y hospitalarios. Nos vemos en Repare.